Todo despejado para que pase la estrella ¿Qué es lo que pasa, papi? Estamos radio, estamos a cien ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué hablas así? ¿Así como mi loco? ¿Así como tonto? Ve, yay, yay, para atrás, fenómeno No te acerques tanto al rey, yo si no tendré que responder ¿El rey? ¿Qué rey? Yo no veo ningún rey Yo soy el rey, como los astronautas Nadie nos iguala, estamos radio, estamos a cien, papi ¿A qué te refieres con que le estás rompiendo? Te digo un secreto, cuatro ojos Se vienen cositas chidas, papi Bueno, ya, 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 si quieres un autógrafo del rey Vas a tener que esperar como todos Ey, 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 chuchén, Emilio, mi pana, desde la primaria Ven para acá, mi loco, que te voy a dar un autógrafo Yo no quiero tu autógrafo, yo quiero que dejes de hablar así Yo sé que quiere mi autógrafo, todo el mundo quiere un autógrafo del rey, papi Ven para acá ¡Ay, me rayaste en la frente! Hola, niños, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pasa, mami? ¿Le gustaría salir en mi próximo videoclip? Ay, sí, estaría súper padre Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Lo único que... Lo único que tienen que hacer es bailar en bikini, mami Ay, no, entonces yo no Pero, Regina, yo creo que sí quiere Ay, no, yo tampoco Bueno, ya están tocando el timbre Y hasta que no pegue una canción tuya Vas a tener que seguir estudiando, Ramiro Va atrás ¿Qué va a pasar al rey del reggaetón? Dije atrás A ver, Ramiro, no vas a pasar con gorra Te la vas a tener que quitar, dámela Oiga, ¿qué le pasa, ruca? Más respeto para el reyo Si no le va a ir muy mal Chuchín, te callas y te metes a mi orientación Te voy a hacer un citatorio, rápido Vos, tío, orientadora Lo siento, Ramiro Ya no voy a poder ser tu cuerpo de seguridad Ya voy Yo, yo, yo ¿Qué pasó, chavos? Estamos ready, estamos al cien Ay, no Otro loco que se cree reggaetonero ¿Qué lo que a mi, profe? Oye, Susana ¿Alguna vez has salido en un video usando bikini? Les juro que esa no era yo Ah, no, no, no Pero no es por eso, nena A ver, bebé Se callan y se sientan Si no, me voy a enojar con todos Emilio ¿Hiciste la tarea del propio Rafa? Maestro Rafael Aunque se tarden un poquitín más, chicos Ya les dije Ay, tranquilízate, Rafael Si no quieres que te salgan patas de gallo Sí, Ramiro Espera, ahorita te la paso A ver, bebés Nadie se va a pasar la tarea con nadie Por eso les di tiempo Ya escuchaste, Ramiro No te la puedo pasar Ah, ya ni modo Se le entrego la otra clase El que no me entrega esta tarea El día de hoy Dese por reprobado No acepte otro día Y soporte ¿Y ahora qué vas a hacer, Ramiro? Emilio, ¿se te olvida quién soy yo? Solo observa y aprende Profe ¿Qué pasó, Ramiro? Dime, pero rapidito Que me hago viejito Ah, solo le iba a decir Que el otro día El profe Julio dijo Que me... Se vestía bien Oh, my God No lo puedo creer ¿En serio el guapísimo Del profe Julio dijo eso? Maestro Rafael ¿No nos iba a calificar la tarea? Mi amor, guarda silencio Ahorita no me interesa la tarea ¿Qué más te dijo de mí, Ramiro? Ah, y también dijo Que tenía unos ojos Unos ojos muy bonitos Oh, y dijo Que si usted Le daba una oportunidad Que no la iba a desaprovechar Chuchín, ¿qué haces? Solo era darle unos picones Al maestro Rafael No comprometer al profe Julio Ay, pues no es por nada Pero yo sabía Que le gustaba El guapísimo del profe Julio ¿Qué pasó, maestro Rafa? Buen día ¿Me puede firmar estas circulares? Ay, yo a usted Le puedo firmar Hasta unas cuadradas Por el momento Solo quiero Que me firme las circulares Ay, olvídate de las circulares Te voy a dar Lo que tanto quieres ¿Un billete De la lotería premiado? Ay, no, tontito Todo esto No, no, gracias Yo le voy a las chivas Ay, ya No te hagas del rogar Si yo sé muy bien Que te gusto Y por tu esposa No te preocupes Yo no soy celoso Pero ella, sí Le puede ir muy mal Yo sé lo que le digo Estoy dispuesta A correr ese riesgo Ven para acá, papacito No, no, no Chavos, ayúdenme Chavos, chavos Un templo que estoy cooperando, profe Ni modo Se puede saber ¿Qué es lo que está pasando aquí? Espera, Susi Yo te lo puedo explicar, mi amor Entonces nos vemos Al rato en el receso, ¿ok? ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Estabas hablando con Antonia, la del C? Sí, Emilio ¿Por qué? No manches, Ramiro ¿Ya has visto cómo se maquilla? Parece hermana de Changoleón Es mi novia, Emilio Que por otro lado Se ve que tiene bonitos sentimientos Y te va a tratar bien Sí Me trae mal esa mujer Sí Dicen que el amor es ciego Y en algunos casos espantoso ¿Estás seguro de que no te tienen embrujado? Sí, Emilio Estoy seguro Además, mientras no me ponga el cuerno Sin ofender a los presentes Todo está bien Hola, amigos ¿Qué hacen? Nada, Chuchín Estamos hablando de Antonia, la del C Uy, es feísima Espero que no le hayas echado el ojo Solo un idiota andaría con ella Es la novia de Ramiro Oh, Dios mío Pero otros idiotas, Ramiro No creas que hablaba de ti, ¿eh? Ramiro, no caigas tan bajo Ya te pareces a los cazafantasmas Agarras puro monstruo ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién estamos criticando? Oh, Ramiro Es que es novio de Antonia La del C ¿Qué? No manches, hijo ¿Pues qué en serio sientes que se te va el tren o qué? Oigan, respeten a mi novia Yo cuando he dicho cosas feas de sus novias A ver... Un gusto igualmente ¿Neta esa es tu novia, Emilio? No manches, parece taza Solo tiene una oreja ¿Neta esa es tu novia, Chuchín? Parece hombre Con todo respeto, Zuleima Ah, no manches, profe ¿Cuándo fue el zoológico a tomarse fotos con los changos? Esa es mi esposa, hijo Como si tu novia estuviera muy bonita, Ramiro Mi novia está hermosa para su información Ramiro, se me olvidó pedirte mi celular Ni se les ocurra decir nada Claro que sí, hermosa Ten tu celular Profe, buen día ¿Puedo pasar? Pues ya qué Aunque le diga que no De todos modos se va a pasar Pues sí, profe Usted me va a ayudar a hacer revisión de mochila ¿Y eso por qué, orientadora? Porque yo lo digo y se calla Ah, bueno, así pues sí Ay, no ¿Qué tienes, Ramiro? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Nervioso yo? No, no ¿Cómo crees, Emilio? No, para nada ¿Por qué estaría nervioso? No tienes nada malo en tu mochila, ¿verdad? Ay, Emilio Hasta parece que no me conoces Precisamente porque te conozco lo pregunto No tienes nada que te comprometa, ¿verdad, Ramiro? No, Emilio Bueno, ¿traer tequila a la escuela es un delito? Ramiro, ¿trajiste tequila a la escuela? Es que es para la fiesta de Chuchín Pero no creo que se den cuenta Aparece agua, mira Pues espero que no se den cuenta Si no, ahora sí te expulsan Ramiro, permíteme tu mochila Voy a revisarla No Digo Es que prefiero que me revise el profe Julio Ya sabe, entre hombres nos entendemos Bueno, está bien Profe Julio, revista la mochila de Ramiro, por favor A ver qué tenemos por aquí Tu pluma, tu goma, tu libreta Tu cargador, tu agua Qué bueno que traes agua, hijo Traigo una set Ah, sí Pues en la cooperativa venden botellas de agua Qué envidioso, hijo Yo sí te comparto diario de mis tortas No espere, profe Es que esa no es Agua Oye, Ramiro Esto no es agua Esto es tequila, hijo Milagro Esto es un milagro Dios convirtió mi agua en tequila Qué milagro ni qué ocho cuartos ¿Estás seguro de que es tequila, profe? No ¿Y qué tequila es el más corriente que hay? Parece alcohol del 96 A ver ¿Seguro de que es tequila? A ver A ver, otra vez No me supo Y que le digo a mi mujer Tu socia Te quiero Pero lejos de mí Ay, me cae la toda madre, güey Y eso que era de corriente A ver Ya se callan Pinches escuincles Cómo caen gordos, güey Profe ¿Me da permiso de ir al baño, por favor? Para que te vayas a pasear por toda la escuela No, hijo Si terminas te dejo ir Es que tengo diarrea Y ya me anda, profe Si me consta Ay, por favor, profe Estoy a punto de que se me salga la chimichanga Profe, déjelo ir Ya no aguantamos el olor acá atrás Está bien, hijo Pero donde te vayas a dar el rol por toda la escuela Ya no te dejo entrar, ¿eh? Vete Sí, profe Ay, no Oh, David ¿Qué es esa mancha café que tienes atrás? Lo siento, amigos Ya no llego Voy a tener que hacerlo aquí No No, David Por favor, no te muevas Un paso en falso Y nos apestas a miércoles todo el salón Entonces, ¿qué hago, amigos? Rápido, Emilio Análisis Hay un 90% de probabilidad de que se haga aquí en el salón El otro 10% es la probabilidad de que llegue al baño Ay, tengo miedo Háblenle a mi mami No te preocupes, David Vas a llegar Profe De ti me, Ramiro ¿En qué puedo ayudar, hijo? Vamos a cargar a David Y lo vamos a llevar al baño Con mucho cuidado Cualquier paso en falso puede ser peligroso Ok, Ramiro ¿Listos? ¿Listos, Ramiro? ¿Listos, amigo? Cárguenlo y vámonos al baño A ver, chicos ¿Qué les pasa? ¿Dónde llevan cargando a su compañero David? Eh, chicos ¿A dónde van? Nos lo va a agradecer más tarde, orientadora ¡Carguen! Gracias, amigos Ay, maldito cierre vaca Ay, Dios mío ¿Pero quién explotó el baño? Su tesoro llamado David Pues lo que sea que haya comido David Tenía como 10 años echado a perder David, mi bebé ¿Estás bien? Sí, mamá Solo que ya no quiero volver a comer tu comida Me hizo mucho daño No solo a ti, David También a la taza del baño Pues creo que la orientadora En lugar de echarle sal Le echó pólvora a su comida ¡Chuchi, no me digas que estabas en el baño! Oh, sí Estaba haciendo de lápiz Cuando escuché la explosión Bebé, no vas a creer lo que me regaló Esteban ¿Unas flores amarillas? Ay, vale Deja que yo te diga Ok, espera Ya ¿Qué te regaló, bebé? ¡Unas flores amarillas! Flores amarillas Cualquier idiota regala flores amar... Rosas Oye, Emilio Yo le voy a regalar flores amarillas a la maestra de inglés Pero yo me refería a otros idiotas Ah, bueno Así pues sí ¿Sabes qué? Le voy a regalar flores amarillas a Noemi A ver qué le parece Emilio, ¿por qué no mejor superas a Regina? Ella ya va por su quinto novio Y tú aún piensas que van a regresar No me lo tienes que recordar, Ramiro ¡Holi, niños! Ramiro, ¿esas flores amarillas son para mí? No, son para la maestra de inglés Claro Claro que son para ti, Valeria Toma A mí también me regalaron flores amarillas ¿Qué pasó, Emilio? ¿Te quedaste sin palabras porque tú nunca me regalaste flores de ningún color? No Es que Ramiro me sacó el aire ¿De qué pasó, chavos? Buenos días Abran su libro en la página Salud, profe Chavos, ¿sanguién trae flores a la escuela? Pues casi todas las niñas Chavos Hey, el profe quiere jugar Dilo con mímica Oh, me encanta ese juego Seis palabras Ahogar Se ahoga Naufrago No, no, frago No Oh, ya lo tengo El jorubado de Notre Dame No, ya sé Los masca brothers Igor, Igor ¿Quién iba a decir que el profe realmente se estaba ahogando porque es alérgico a las flores? Ni siquiera nos dio señales ¿Qué pasó, chavos? Eso te pasa por no regalarme flores amarillas ¿Qué anda, Ramiro? Hola, Emilio Ah, ¿qué te pasó, Ramiro? Me pareces un zombie Es que no he dormido bien Si se ve Pues a qué hora te duermes, Ramiro A ver, vamos a hacer cuentas Si me duermo a las seis Y me despierto a las siete Pues una hora ¿En serio duermes una hora? Me asombra que aún sigas vivo Es que me he estado desvelando platicando con una chica Bueno, ahorita les cuento Voy al baño Sí, hijo, pero córrele Para que nos cuentes de ese pimpollo Como dice la chaviza Profe, ¿puedo pasar? Ya vieron La orientadora también tiene ojeras ¿Y tú crees que Ramiro sea capaz de bajarle la novia al profe? Nah No, si es capaz ¿Está pensando lo mismo que yo? Sí Y si nos cooperamos cada quien 30 pesos Nos podemos comprar un pollo rostizado, chavos No, profe Ya veo por qué les ponen el cuerno Profe Susi Es la chica Con la que está hablando Ramiro Ah O sea que no se conforma con regañarlo en la escuela Sino que también lo regaña por mensajes No, pedazo de bestia La orientadora Susi Le está poniendo el cuerno con Ramiro ¿Qué? O sea que también por eso tiene esas ojeras Igual que Ramiro Porque se desvelan juntos Chicos, allá atrás Guardamos silencio ya ¿Cómo ven? La señora Pocos Valores viene a callarnos Ja, ja, ja ¿Por qué dice eso, profe Julio? Porque es verdad ¿O acaso no eres tú la que se pasa las noches platicando por mensaje con cierto alumno? A ver qué tontería se está diciendo Lo que escuchaste, Susana Profe, ¿puedo pasar? Pero miren quién llegó Ja, ja, ja El asalta tumbas Ahora sí vas a ver, maldito chapulín mal amigo Óigame, profe ¿Qué le pasa? Más bien, ¿qué te pasa a ti, Susana? Desvelándote platicando por mensaje con Ramiro Yo me desvelé calificando exámenes Y yo me desvelé platicando con una Niña Ahora sí va a ver Espera Ramiro, piensa bien las cosas antes de hacerlas No, si de pensarlo ya lo pensé muy bien Emilio lo que necesita son unos buenos trancasos para que se le acomoden las ideas Ah, caray Oye Ramiro, tú me dijiste que le ibas a apretar los tornillos a las sillas, hijo Don Memo, los tornillos se aprietan con el desarmador, no con el martillo Ah, no, pues sí, ¿verdad? Bueno, pero si le vas a acomodar las ideas al Emilio Nada más no digas que yo te presté el martillo, hijo No, espera Ramiro Nunca dudé ni un segundo de que tú y yo regresaríamos, Regina ¿Qué está pasando aquí? Oh, espera Ramiro, te lo puedo explicar ¿Qué me vas a explicar, Emilio? ¿Que regresaste con esta? Óyeme, baboso, esta tiene su nombre Si me lo permites un momento A solas Emilio, recapacita, amigo, no puedes estar con una persona que te hizo tanto daño Ramiro, ella es la mujer con la que siempre soñé, no me hagas esto Emilio, no puedes pensar eso Ella te puso el cuerno ¿Qué te asegura que no lo volverá a hacer? Oh, toma Ouch Chuchín, ¿por qué me cacheteaste? Espera, Chuchín, aún no es momento de las cachetadas ¿Y tú para qué traes un martillo? Es para hacerte entrar en razón Pues no lo voy a hacer, no tengo nada que pensar Yo amo a Regina y ella me ama a mí Ahora sí Ahora sí te la merecías, Emilio Escucha lo que sale de tu boca No sale de tu corazón Esa niña no te ama Sí me ama Todos somos humanos y cometemos errores No sé si ya usarlo o esperarme a ver si dices algo inteligente Tú decides, Emilio O Regina O yo Ay, no me hagas esto, Ramiro Tú y yo somos amigos Pero a Regina la amo Eso no es amar, Emilio Pero tú decides No sé si esto es una serie Pero ya te olvidó conmigo Lo siento, Ramiro Y espero que no regreses No me fui Tienes razón, Ramiro Valgo más que una cornada Toma, por tonto, hijo No, profe ¿Qué hizo? Emilio ya había recapacitado Yo no le presté la pala, chavos Ay, no sé ahora de qué color pintarme mi cabello, vale Bebé, ya no te lo pintes Mejor córtatelo acá Es que te corto para que te crezcas sano Yo no creo que aguante otra decoloración Ay, bebé Nadie me había hecho una broma tan pesada con eso Es que no es una broma, Regi Hola, chicas Oigan, ¿no han visto a Emilio? No, pero ya que estás aquí ¿Qué me recomiendas que me hagan mi cabello? Un injerto Porque así como vas Te vas a quedar pelona No, baboso De color de cabello Ay, olvídalo Pero ya, Regina En serio Si te sigues pintando el cabello Te vas a quedar pelona Claro que no Porque yo uso tratamientos No como el David Que tiene el cabello todo cebozo Claro que no Me atrevería a decir Que mi cabello está más sedoso que el tuyo A ver Oigan, sí es cierto ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Emilio, ¿tú qué color de cabello crees que se me vería bien? Yo diría que mejor ya no te lo pintes Estás a una decoloración de quedarte pelona, Regina Ay, neta Ya no les voy a preguntar nada Pero mañana que me vean con mi nuevo look Se van a quedar callados ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, quítese, profe No estorbe ¿De qué pasó, chavos? ¿Por qué Regina va tan enojada? Porque le dijimos que si se sigue pintando el cabello de colores Se va a quedar pelona Al día siguiente Ay, bebé Es que todos te lo advirtimos Y no nos hiciste caso Hasta te enojaste con nosotros Pero no creo que se note mucho Hasta puede ser el cambio de look Del que nos dijiste ¡Regina! ¿Qué te pasó? No, pues sí Dijiste que nos ibas a dejar callados Pero nunca me imaginé que de esa forma ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Regina, ¿se puede saber por qué parece rodilla rasurada? Ay, ya déjense de burlar de la desgracia, Gina A ver ya, chicos Dejen de burlarse de su compañera, Regina Sin mí Te dije, Regina Que no te pintaras el cabello Y no me hiciste caso Pero entonces estuvo bien lo que hice o no, Ramiro ¿Y el Rocha? ¿Cómo estará el Rocha? Ay, Ramiro, ya vas a empezar Te estoy contando algo serio Pero ¿y el Rocha? ¿Estará bien el Rocha? ¿Quién es ese? Ni siquiera sé quién es Pues el gobernador Rocha ¿Dónde andará? Pues quién sabe En su casa, supongo Ay, ya, Ramiro ¿Vas a querer que te siga contando o no? Ah, sí, ya, perdón ¿Ves que me preocupé del Rocha? Ramiro, la tarea del profe Julio se me olvidó hacerla Sí, es cierto ¿Y el Rocha? ¿Ya habrá hecho su tarea en Rocha? ¿Y a mí qué me importa si el Rocha ya hizo su tarea? Es que ¿Dónde andará el Rocha? ¿Estará bien, Emilio? ¿Quién? Pues en Rocha El gobernador El gobernador Chuchín, ¿me puedo sentar a tu lado? Es que Ramiro ya me tiene harto con su... ¿Y el Rocha? ¿Cómo estará el Rocha? ¿Tú también, Chuchín? Ay... Y aléjate de mí, Ramiro Ya no te quiero escuchar ni una sola vez más ¡Ah! ¿Y el Rocha? ¡Ah! ¡Quítese! ¿Y el Rocha? ¡Ah! ¿Tú también, Regina? Me estoy volviendo loco ¡Ayuda! ¿En dónde estará el Rocha? ¿Está bien? Sí, sí está bien el Rocha Ay, qué mal que Emilio se volvió loco Lo bueno que a nosotros ya se nos pasó El Rocha Eh, sí, sí El Rocha ¡Pobrecito! Tenía toda una vida por delante ¿Dónde está el Rocha? Aquí está Sí, no, ¿cómo estará? No lo sé Bien, yo creo que bien Sí, jeje Bien Profe, ¿puedo pasar? ¡Shh! Se quedó dormido el profe, Emilio Pásate ¿Se quedó dormido el profe? Sí, estamos jugando a tínal al profe El chuchín es muy bueno Sí, la verdad sí lo soy A ver, voy yo ¡Ya te vi, Emilio! ¡Salte! Pero si usted es el que se quedó dormido ¡No, no, no! Emilio, es como si estuviera sonámbulo Se vuelve a quedar dormido Yo no voy yo, se lo juro bien ¿Ya ves? ¡Oh, oh! Hay que hacerle como lo hacen en las fiestas El primero que se queda dormido Le rayonea la cara con un plumón Va, tú nos vas a hacer el honor, David Ten, desquítate ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, maldito viejo Con que te gusta mi mamá, ¿no? Pues te voy a dibujar algo que te gusta más ¡Ja, ja, ja! ¡David! ¡Qué hardcore! Sí, lo sé, lo sé Solo me desquité un poco Voy yo, amigos Duerme, duerme Feo y horrible animal Ahí está Mejor que un picazo Vas tú, Emilio ¿Pero qué le escribo? No sé Lo primero que se te venga a la mente ¡Ah, ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya sé qué podemos hacer, amigos! Ahí viene la orientadora ¿Qué hacemos para que no lo despierte? A ver, chicos ¡Buenos días! ¡Eh, sí! ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Hurra! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Y ahora por qué estamos aplaudiendo? ¡Ja, ja! ¿Por qué estamos aplaudiendo? ¡Ah, sí! ¡Por el cumpleaños de Emilio! ¡Felicidades! ¡Estos días! ¡Y que llenan de alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, hijo! ¡Muchos días estos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias, profe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué huevo volver a venir a la escuela! Las vacaciones deberían de ser al revés Estudiar un mes Y salir de vacaciones seis meses Sí, solo de pensar que otra vez vamos a forrar libros y libretas Sí, eso sí Lo siento por mi mamá, que ella es la que me los forra ¿Todavía no los forras tú solo? ¡Sale, chavos! ¡Pásenle! ¡Les voy a dar la lista de útiles! ¡Sale, chavos! ¡Les voy a pasar la lista de útiles! ¡Realmente son muy pocas cosas! ¡Gracias, profe! A ver... Profe, creo que se equivocó Aquí dice un cigs de cervezas ¡No, chavos! ¡No me equivoqué! ¿Y nosotros para qué querríamos un cigs de cervezas, profe? Todavía no podemos tomar ¡No! El cigs de cervezas es para mí, chavos ¡Ay! Yo pensé que sí era para nosotros Profe, ¿entonces también las toallas sanitarias son para usted? ¿O sea que todo este tiempo era Julia y no Julio? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡No, no, no, chavos! ¿Cómo creen? No, las toallas son para mi esposa Es que se la acaban de terminar Y todavía no cae la quincena Profe, ¿y la cajetilla de cigarros como para qué o qué? ¡Ah, los cigarros son para el estrés! Pero si nosotros no podemos fumar ¡Pero yo sí! Y con el estrés que me hacen pasar ustedes y mi esposa De puro milagro sigo vivo Profe, ¿a poco nosotros vamos a ocupar una caja de leche, dos litros de aceite Una mayonesa grande y un kilo de retazo? Nosotros estudiamos contabilidad No gastronomía No, chavos, es que ya se me acabó la despensa ¿Y acaso no va a pedir algo que sí ocupemos para la escuela? ¡Claro que sí, chavos! Una libreta y una pluma negra Pero eso es opcional Profe, Julio, ¿se puede saber por qué les están pidiendo alcohol a sus alumnos? Y también despensa para su casa orientadora A ver, préstenme su lista de útiles Aquí tiene Profe, ¿cómo se le ocurre pedirles una crema de peinar para cabello lacio? ¿No ve que yo soy de rizos definidos? Le digo yo, le dicen ustedes Le guarden silencio, chavos Y también anoten Una crema para las arrugas ¡Ay, qué! No es para mí, es para mi mamá ¡Pénsale, chavos! Ya vayan guardando sus cosas para salir al receso Profe, creo que se me perdió mi dinero ¡Ah, no, David! Nosotros no tenemos la culpa de que tú no cuides bien tu dinero y se te pierda ¡Vámonos! ¡De aquí no se pierde nada, chavos! ¡Chuchín, ciérrame esa puerta! ¡De aquí nadie sale hasta que aparezca el dinero de David! ¡Ay, David! Ahora por tu culpa ya no vamos a salir al receso Profe, nosotros le ayudamos a buscar a quien se haya robado el dinero ¡Ay, pero rápido, chavos! Porque ya quiero salir al receso Ya les dije que yo no tengo el dinero de David ¡Eso dicen todos! ¿Cuánto dinero es? Si nos das la mitad, te podemos dejar ir ¡Ramiro, no podemos hacer eso! Ya les dije que yo no tengo ese dinero Si quieren pueden esculcarme, no van a encontrar nada ¡Suéltenme! Ya les dije que yo no lo tengo Yo no lo necesito Mi papi me da mucho dinero A mí se me hace que no completaste para tu maquillaje Y por eso lo robaste, ladrona ¡Claro que no, baboso! Lo único que les puedo decir es que quien lo robó usa lentes ¿Cómo se te pudo haber ocurrido que fui yo, Ramiro? Porque tú usas lentes Y a ti todo mundo te debe dinero Y así te vas a empezar a cobrar Pero si tú y yo hemos estado juntos todo el tiempo Dime, ¿en qué momento pude haber agarrado el dinero de David? ¡Ay, tienes razón! ¡Ay! ¡Dinos la verdad o te la sacamos nosotros! ¿Tú agarraste ese dinero? ¿Cómo voy a robar mi propio dinero para no salir al receso? ¡Pienso un poco, tonto! ¡Ay, otro que tiene razón! ¡Dinos la verdad, Susana! ¿Tú agarraste ese dinero? ¿Y cómo por qué le robaría el dinero que yo misma le di a David? ¡Ya desaten o los voy a tener que expulsar! Bueno, ya no nos quedan sospechosos Ya entrevistamos a todos en el salón Oigan, chavos, ¿se puede saber por qué todos sus compañeros están moreteados? ¡Esperen un momento! ¡Pero rápido, chavos! ¡Por qué ya quiero salir al receso! ¡Pero rápido, chavos! ¡Por qué ya quiero salir al receso! ¡Fue usted, profe! ¡Usted le robó el dinero a David! ¡Sí es cierto! ¿Cómo para qué quisiera salir al receso si usted siempre trae su lunch y se lo come en el salón? ¡Y usa lentes! ¡Ajá! Y además pensó que no sospecharíamos de usted ¡Nunca me van a atrapar, tontos! ¡Pues no te tengo miedo, babosa! ¡Ya, Regina! ¡Por favor, vámonos, bebé! ¡No vale la pena! ¡Cuando quieras, pinche vieja ridícula! ¡Emilio! 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 ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Regina se va a pelear con Paola! ¿Paola la de quinto semestre? ¡Sí, esa Paola! ¡Es que pinche vieja, bebé! De por sí no le caigo bien, yo sí la voy a partir su... ¡Regina, te vas a pelear con Paola! ¡Sí, por qué! ¡Porque fue un gusto haberte conocido! Bueno, no, la verdad no Pero siempre dicen eso cuando van a desvivir a alguien Bueno, ¿y por qué te vas a pelear con Paola? ¡Pues es que pasó y me empujó con su brazo como si estuviera muy ancha! ¡Emilio y yo así nos hicimos amigos! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Chavos, díganme que Regina no se va a pelear con Paola Ah, bueno, Regina no se va a pelear con Paola ¡Ay, qué bueno! Pero sí se va a pelear con Paola Es que usted nos dijo que le dijéramos que no se iba a pelear con Paola ¡Ay, no, Regina! ¿Ahora quién me va a hacer sus preguntas tontas? ¿Quién me va a estar interrumpiendo la clase para ir al baño? ¡Ay, qué tristeza! Ahora, ¿quién me va a hacer enojar? Que pensándolo bien, adelante con esa pelea ¡Respetable público! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¿Ramiro, era necesario venir de negro? Pues yo he visto que en los velorios siempre van vestidos así ¡Mira, ahí está la orientadora! Voy a terminar con esto de una buena vez No quiero que desvivan a mi Regina ¡Orientadora! ¡Orientadora! ¡Regina se va a pelear con Paola! ¡Ya lo sé, Emilio! A ver si ahora sí Paola le da un estate quieto a Regina ¡Quiero una pelea limpia, chicas! ¡Jueguen limpios! ¡Quietan su liga! Profe, eso se dice en un partido de fútbol, no en una pelea ¡Ya pégale, Paola, con la silla! ¡Ay, qué feita es, orientadora! Sí, por fin van a cambiar a la jefa de grupo Oye, Emilio, y si nos lanzamos de candidatos, yo creo que sí ganamos Sí, porque lo que le hace falta al salón es un buen jefe de grupo que tome buenas decisiones Y que sea buena onda y nos deje salir a jugar cuando no vengan los profesores Y así tendrían al jefe de grupo más inteligente, carismático y guapo Sí, yo ¿Qué te pasa, Emilio? Yo pensé que te referías a mí No creo que tú tengas la capacidad para dirigir a un grupo Pues entonces voy a tener que hacer mi propia campaña yo solo ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué se pelean si son amigos? Este y yo ya no somos amigos Y de una vez le digo, profe, si no vota por mí Usted y yo tampoco vamos a ser amigos Nos vemos en las elecciones Bueno, amigos, vamos a dar inicio al debate de los candidatos para jefe de grupo Compañeros y compañeras Si votan por mí, les prometo que daré 10 minutos de descanso entre cada cambio de clase No le hagan caso a este hablador, eso ni se puede Pero si votan por mí, les prometo que van a poder comer en clase Pues si votan por mí, les prometo que habrá 10 minutos de tolerancia a la hora de la entrada Lleven la botana a la botana para ver el debate ¿Cuántos, profe? Ah, ah, pues si votan por mí, les prometo que van a poder vender dulces en el salón No, compañeros, después les quedan a deber las botanas Pues si alguien me prestara dinero, tal vez no les quedaría deber Pues si alguien me pagara todo lo que me debe, a lo mejor le prestaría dinero Si así es, ahorita que no es nadie, imagínense cuando sea jefe de grupo Pues si ustedes quieren a un jefe de grupo que ande con una, con otra y con otra Voten por Ramiro Pues ni modo que voten por alguien que todas le ponen el cuerno Lo siento, tú empezaste ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, bobos? Tú cállate, David ¿Este es el tipo de lacra que quieren como jefe de grupo? Ay, por favor Si este nunca pasa las tareas, ¿ustedes creen que va a cambiar la escuela? Ya bésense Continuará Ay, cállate, Chuchín Si no vas a votar por mí, vete Esto es lo que quieren como jefe de grupo, a alguien que los trate como perros de taquería Creo que me siento ofendido Amiga, amiga, si quieres una escuela mejor, vota por mí, gracias Regina, Regina, votas por mí, ¿eh? Ok, solo porque me sigues cayendo un poquito bien, ¿eh? Si votas por mí, una de mis propuestas es que permitan que las niñas vengan maquilladas a la escuela Pues sí, de seguro quieres ver a todas las niñas maquilladas, ¿verdad? Ay, perdóname, Emilio, la costumbre Tú solo votas por mí Entonces, ¿qué, don Memo? ¿Si va a votar por mí o no? Ya te dije que no sea, Ramiro Tu amigo también tiene buenas propuestas Ese no es mi amigo, don Memo Bueno, pero si vota por mí, para el año que viene, ya no lo veré lavando baños Ah, ¿ya poco vas a hacer que me haciendan de puesto? No, pero ya en este año salgo, y pues ya no lo voy a ver Híjole, te digo que todos son iguales Aquí está mi voto, profe, y aquí están los de Ángel y Ricardo, que no van a poder venir Ay, 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 pero si esos dos ya ni estudian aquí, Ramiro ¿No ves que los dimos de baja? Pues por eso no van a poder venir Sale, chavos, vamos a contar los votos y en base a eso vamos a saber quién fue el ganador Profe, y si nos saltamos a esa parte y ya de una vez dice que gané yo Ramiro Ramírez tuvo un voto Ahí está tu victoria Emilio Alvarado tuvo un voto Por eso la escuela está como está, porque no quieren progresar ¿Y entonces quién ganó, profe? David Bernabé tuvo 36 votos ¿Qué? ¿Ganó el David? Es que él traía muy buenas propuestas Bien, muy bien, ahora todos van a hacer lo que yo les diga Pensé que eso solo pasaba en las películas A ver, Ramiro y Emilio, ya se dejan de subir a las bancas Banca, que yo vea de soldada, ustedes la van a arreglar Pero si no nos estamos subiendo a las bancas, orientadora Ramiro, no me mientas, por favor ¿Pero quién le dijo a la orientadora que estábamos arriba de las bancas, Ramiro? Emilio, parece que tenemos un sapo en el salón Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí en el baño? Nada, orientadora También está Chuchín aquí con nosotros Hola, orientadora ¡Ay, Chuchín! Por favor, tápate o volteate ¡Oh, oh, cielos! Lo siento, orientadora Se me olvidó que estaba haciendo de la piz ¡Por favor, ya se sale! Menos tú, Chuchín, tú termina de hacer del baño Al parecer el sapo que tenemos nos está siguiendo a todos lados ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Ahora sí, Emilio! Te voy a dar diez motivos para que vayas de borrega con la orientadora ¡No, profe! ¿Qué le pasa? ¡Este mal amigo! Que fue de borrega con la orientadora a contarle que me quedé dormido en la clase ¡No, profe! ¡No fue Emilio! Hay un sapo que le está contando a la orientadora todo lo que hacemos dentro y fuera del salón ¡Pero quién podrá ser ese sapo, chavos! ¡Oh, Dios! Ojalá no me vean Ahorita los voy a ir a acusar con mi mami ¡Van a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo sé, profe! ¡No lo sé! Pero tenemos que encontrar ese sapo a como dé lugar Así nos tardemos mil años Tenemos que dar con él ¿Ya lo encontré? Es David Bien pensado, Emilio ¿Pero por qué sospechas que David es el sapo? Porque es el único tonto que estaba albuceando atrás de su mano como si no lo viéramos que nos va a ir a acusar por lo que estamos diciendo ¿Cómo puede ser? Además es el hijo de la orientadora Usen su lógica Ya sabemos que tú eres el sapo, David ¡Ay! ¿Cómo lo supiste, Emilio? ¡Ay! ¿Otra vez tengo que repetirlo? ¡Sale, chavos! Les voy a hacer una pregunta y todos me van a ir contestando ¡En orden! ¡Sí, profe! ¡Con té, chavos! Ok ¿Qué comida quieren para el convivio de 15 de septiembre? ¡Oh! A mí me gustarían unos tacos de suadero Yo digo que unas hojandras de moles con pollo O mejor unos chiles de nogada Mejor sushi O un ramen con pollo agridulce ¡No manches, David! Debe ser una comida mexicana ese 15 de septiembre ¿De quién opina por qué saquemos a David? Yo, 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 yo Yo, por supuesto Sí, no hay que invitarlo a nuestro convivio ¡Ay! Mi idea era fantástica Van a pie A ver ya, niños Vamos a someterlo a votación ¿Quién vota por los tacos de suadero? Uno, dos, tres, cuatro No, 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 lo que sea Menos tacos de suadero Ahora, ensen la mano los que voten por las hojaldras Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, 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 lo que sea Menos hojaldras Ahora, ensen la mano los que quieran chiles en nogada Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, 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 lo que sea Menos chiles en nogada Bueno, entonces, ¿tú qué opinas que sea, Ramiro? No sé, lo que ustedes quieran A ver, chicos, ¿se puede saber por qué no tomaron en cuenta la opinión de David? Yo le puedo explicar, orientadora Usted se calla, profe Julio Emilio, explícame qué fue lo que pasó Lo que pasó es que David quería comer sushi en el convivio del 15 de septiembre ¡Ah! Y es que tú también, David Es el día de la independencia de México, no del año nuevo chino Bueno, el ganador por mayoría de votos es el... Hígado encebollado ¿Qué? ¿Quién votó por el hígado encebollado? Encebollado ¡La mayoría! ¡Ay! ¿Y quién propuso el hígado encebollado? ¡Yo, hijo! Es que a mí me gusta mucho de ese ¿Algún problema? Lo siento, amigo Nos amenazó con reprobarnos y no votábamos por su comida ¡Ay! Siendo así, sí, prefiero el sushi de David A ver, dime ¿Qué vas a hacer cuando su hijo te diga papá? Va a arrodillarme, abrir mis brazos y decirle ¡Hijo mío! ¡Ven con tu padre! ¡Ay, no! Creo que es más grave de lo que pensé ¡Oh! ¿Y yo puedo ser su tío, Ramiro? ¡Claro! Vas a ser el tío Chuchín ¡No, Chuchín! No vas a ser tío de nadie Porque Ramiro va a recapacitar No tengo nada que recapacitar, Emilio Yo amo a Raquel Y ella me ama a mí ¡Ajá! ¿Y qué vas a hacer cuando se le enferme el chamaco? Pues llevarlo al doctor ¡Dah! ¿Pero con qué dinero? Si tú no tienes ni para comprarte una sopa maruchan Oye, tú dijiste que me disparabas esta sopa marucha Ni ahora me la estás echando en cara ¡Claro que no! Tú me dijiste o me compras una sopa marucha No le digo a Regina que le sigues escribiendo cartas que no le das Bueno, en mi mente sonó diferente Bueno, ese no es el tema Dime qué vas a hacer cuando te toque cuidar al bodoque ¡Ajá, por favor! Osuna, deja de llorar Ramiro, ¿puedes callar a tu hijo? No me deja dar mi clase Espere, profe Voy a ver si la maestra de inglés le da pecho ¡Pero rápido, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya se tranquilizó, Ramiro? Pues Osuna no Pero yo casi me quedaba dormido No, sí Ahora con mucho más razón quiero ser padrastro ¡Ay, qué bonito está tu bebé, Ramiro! ¡Se parece mucho a ti! Gracias, Regina Sí, dicen que se parece mucho a mí ¡Emilio! ¡Emilio, soñé que tenía un bebé y lo traía a la escuela! Descuida, Ramiro, no fue un sueño Aquí está tu hijo ¡Ay, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, tuve una pesadilla Nunca más me dejes dormir en clase Voy yo, voy yo Yo nunca, nunca he besado a alguien en el cuello Vas tú, Emilio Yo nunca, nunca he sido infiel Voy yo, yo nunca, nunca he estado con alguien mayor que yo Pues deberías, ¿eh? Digo, yo nunca, nunca he hecho novia a una amiga Voy yo, viejo Yo nunca, nunca he ayudado a parir a una vaca Eh, bueno, sí, yo tampoco Sí, no, yo menos Voy yo, yo nunca, nunca ¡Ay, Jolly, niños! ¿Están jugando yo nunca, nunca? Sí ¡Ay, puedo jugar con ustedes! No, Regina, tú siempre te enojas por todo ¡Ay, entonces le voy a decir al profe que están jugando y no me dejan trabajar! ¡Ay, ya, Regina, deja de estar molestando, ¿sí? Voy yo, chavos Yo nunca, nunca ¡Ay, ahorita van a ver! ¡Ay, ya no le hagan caso, chavos! Yo nunca, nunca he mandado a alguien extraordinario A ver, ¿se puede saber qué están haciendo? Están jugando yo nunca, nunca y el profe no nos hace caso, orientadora ¡Ay, pero si bien que querías jugar tú también, pero como no te dejamos nos fuiste a acusar! ¡Ay, yo también juego, chicos! Yo nunca, nunca tuve un hijo normal ¡Ay, mamá, me vas a generar traumas! Y después tú vas a pagar el psicólogo, ¿eh? Orientadora, ¿no les va a decir nada de que están jugando en el salón? ¡Ay, Regina, siempre tienes que estar tan chocante! Bueno, ya, que juegue Regina Vas tú, Regina A ver, voy yo Yo nunca, nunca le he puesto el cuerno a ninguno de mis novios ¡Ay, ¿en serio para eso querías jugar, Regina? ¿Para decir puras mentiras? ¡No son mentiras! ¡Ay, ya no juego! ¡Son unos feitos! Ya díganme, ¿quién tiene mi mochila? Te juro que yo no la tengo, Ramiro Yo llegué contigo, hijo Fuiste tú, ¿verdad, chuchín? No, Ramiro, en serio que no fui yo, amigo Bájase el lápiz, puedes latimar a alguien Díganme, ¿en dónde escondieron mi mochila? Ramiro, ya te dije que tú no traías mochila desde que entraste No puedo creer que tú me hayas escondido mi mochila, mal amigo Que no, ya te dije por tercera vez que no la tengo yo A ver, recapitulemos ¿Qué hiciste desde que te despertaste? Bueno, pues lo primero que hice fue buscar unos videos Ahora sí, un videíto antes de empezar el día ¡Espera! No tan detalladamente ¿Qué? Busqué videos de Diego Chávez probando cosas en su canal ¡Ah! ¿Y luego de ahí qué hiciste? Ok, después me vestí para venirme a la escuela Espera, espera, espera ¿No te bañaste? No Si me bañabas se me iba a hacer tarde Pues ¿a qué hora te despertaste? A las seis Bueno, ¿ya me vas a dejar contar todo lo que hice antes de venirme a la escuela o no? Sí, ya, continúa Bueno, pues como de costumbre ¡Traga plomo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿O sea que preferiste jugar videojuegos que bañarte? Hay prioridades, Emilio Bueno, después de terminar de jugar Y ahí está, las siete Ahora sí apurarme porque ya se me hizo tarde Ahí todavía tenías tu mochila Sí, estoy seguro de que todavía la traía Ok, ¿y después? ¿Y después? ¡Vente pesos a que gane el perro negro, profe! ¡Yo veinte a que gane el amarillo! ¡Dale, dale! Profe, creo que ahora los perros vienen para acá ¡El perro bonito! ¡El perro bonito, tranquilo! ¿Y después de ver a esos perros pelearse, traías la mochila? ¡Por eso estoy casi 100% seguro de que el profe fue el que me la escondió! ¡Ya te dije que no traías mochila, Ramiro! Pues, esperen Bueno, ¿ma? Sí, estoy en la escuela Sí, estoy buscando mi mochila ¡Olvídenlo! Dice mi mamá que mi mochila está en mi casa Seguimos siendo amigos ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ramiro, ¿por qué no estás en tu salón? ¡Ah! Pues, porque estoy aquí afuera ¡Ah! ¡Ay, no, idiota! ¡Ay, perdón! No, pregunto que por qué estás aquí afuera ¡Ah! Es que le pedí permiso al profe para salir al baño Pues, no creo, ¿eh? A ver, vamos a tu salón Le voy a preguntar al profe a ver si sí te dio permiso para salir al baño ¡Ah! Orientadora, ¿desconfía de mí? ¿Yo que soy incapaz de mentirle? ¿Yo que siempre le he hablado con la verdad? Sí, la verdad, sí Así que mejor acompáñame a tu salón ¡Ay, está bien! ¡Profe Julio! ¡Profe! ¡Me suéste ese cuchillo! ¡Profe! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Sí! ¡Está tan despierto que ni siquiera se dio cuenta de que Ramiro se salió del salón sin permiso! ¿Verdad que sí le pedí permiso para salir al baño, profe? ¿A mí? No, no, orientadora no me pidió permiso Claro que sí le pedí permiso, profe Solo que ya no se acuerda Estaba tan dormidote que ni siquiera escuchó ¡Claro que no, Ramiro! Si hubiera estado dormido, no les hubiera puesto trabajo No nos puso trabajo, profe Justo cuando nos iba a explicar ¡Sale, chavos! ¡Anoten! ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! ¡Sale, chavos! ¿Sabes que sí le pedí permiso al profe para ir al baño? ¡Emilio! ¡O sea que tampoco está Emilio! ¡Vámonos, Ramiro! Ahorita vengo por Emilio ¡Orientadora, suelte a Ramiro! Si le pidió permiso al profe para ir al baño ¡Y claro que no, Emilio! ¡Si yo estaba bien despierto, hijo! ¿Entonces de quién son los ronquidotes que grabé? ¡Entonces sí estaba dormido! ¡No! ¡Y eso no es nada! ¿Quién sabe qué estaba soñando? ¿O con quién estaba soñando? ¿Por qué dices eso, Emilio? ¡Escuche! ¡Ay, sí! ¡En la orejita! ¡Vamos, nena! ¡Móntate en mi escritorio! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡El Ramiro sí me pidió permiso para ir al baño! ¡No! ¡Si ya le creo a Ramiro! ¡Ahora que me voy a llevar a la orientación es a otro! ¿En serio que te quiero? ¡Como si fueras mi hijo, David! Aunque seas bien raro Pero así te quiero, hijo ¡Profe, le apesta la boca! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Soy yo o el profe vino borracho a la escuela? ¡Sí, es que sigue festejando! ¡Pero si el 15 de septiembre fue hace una semana! ¡No! Sigue festejando que por fin su esposa le pidió el divorcio Brindo por todas las maestras de inglés Pero en especial por la maestra Lisset ¡Cuyo, en serio que tú no tienes vergüenza! ¡Ahora sí voy a hacer de todo para que te corran de esta institución! No se preocupe, orientadora Emilio y yo ya nos encargamos de ayudarlo ¿Verdad, Emilio? Sí, orientadora Usted ya no se va a tener que preocupar de nada Hola, hermosa ¿Y tú qué tienes? ¿Esposo o estás divorciada con él? Con pensión alimenticia ¡Suéltame, Julio! ¡No respondo! ¡Tú respóndeme si quieres! ¡Ah, bueno! ¡Tres horas! ¡Espérense, orientadora! ¡Ya vienen por él! ¡No los mates! ¡Y él viene por mí! Carnal, nunca te han dicho que eres un tazo dorado ¡Vengo a ayudarte con tu problemita! ¡Ah, qué bueno! ¡Porque ya les eché pomada y no se desaparece! ¡No, coqueto! ¡Nosotros vinimos porque tus alumnos nos hablaron! ¡Vengo a sacarte de la miseria con la que vives! ¡No, no, no! ¡Por fin mi mujer ya me dio el divorcio! ¡Ya no vivo con ella! ¡Yay! ¡No, corazón! ¡Vengo porque te ganaste una beca! ¡Dios la va a pagar! ¡Vas a conocer a Lucas 1423! ¡No me importa conocer a ese tipo, amigo! ¡No insistan! ¡Además ya sé qué es lo que quieren! ¡Qué bueno, coqueto! ¡Lo que quieren es venderme un seguro! ¡Pero no voy a caer, amigo! ¡De una vez le digo! ¡Hoy vas a conocer a Dios porque él me mandó por ti, corazón! ¡Tienes una capacidad inmensa para sufrir! ¡Pero sí yo estoy bien! ¡Estoy en mis 14 sentidos! ¡Ese es el primer síntoma, coqueto! ¡La negación! ¡El versículo dice! ¡Dijo el señor al siervo! ¡Ve por los caminos y vallados! ¡Agarre! ¡Cárgalo, Emilio! ¡Cárgalo! ¡Eh, no, chavos! ¡Espérense! ¡Si yo les voy a dar clase! ¡Te vas a sentir mejor, coqueto! ¡Te voy a alivianar! ¡Varió la coche! ¡Eh, con permiso, orientadora! ¡Eh, pues, por si las moscas, yo me quedo aquí abajo, Emilio! ¿No vas a subir, Ramiro? ¡No! ¿Qué tal si tiemblas de adeveras? ¡Ya te dije que los sueños no son predicciones! ¡Solo son sueños! ¡Pues mi sueño era muy real! ¡Pero conste! ¡Si tiembla, tú me vas a bajar cargando! ¡Buenos días, chicos! ¡A ver! ¡A las once de la mañana se va a llevar a cabo el simulacro! ¡Ah! ¡Corran! ¡Salgan! ¡Profe, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Es que cada que escucha esa palabra se pone muy mal. ¿Qué palabra? ¿Sismo? ¡Ah! ¡No estoy en el baño! ¡Sí, esa palabra! ¡Lo entiendo, profe! ¡Perdió a alguien en un sismo! ¡No! ¡Es que un día 19 de septiembre! ¡Ayúdenme! ¡Estoy en el baño! ¡Y mi papel! ¡Ayúdenme! ¡Ni modo, profe! ¡Te vas a tener que salir así! ¡Ah! ¡¿En dónde nos toca, chavos?! ¡Ah, profe! ¡Está enseñando sus cosas! ¡Profe, ¿a poco ya vende hot dogs? ¡No, Ramiro! ¿Por qué? ¡Ja, ja! ¿Y entonces esa salchicha? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, a ver si ya se callan y dejan de molestar al profe! ¡Ah! ¡Ay, profe! Hasta que el profe se enteró que era un simulacro y no un sismo de verdad. ¡Ja, ja, ja! Me hubiera encantado estar en ese momento. ¡Ah, no te preocupes, chuchín! ¡Le tomamos muchas fotos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Wow! ¿Y por qué sigue trabajando de profe? ¡A ver, chicos! ¡En orden! ¡No corro, no grito y no empujo! ¡Quítanse aún si no los tacleo! ¡A ver, profe! ¡Se tranquiliza y no se pone histérico! ¡Solo es un simulacro! ¡La orientadora sí está temblando de verdad! ¡Quítanse a la chingada o no respondo! ¡Espanto! ¡Orientadora! ¡No corro, no grito y no empujo! ¡Que te quites, escuincla! ¡Aaaaaaah! ¡Pues yo digo que ya no vino Ramiro! ¡Ya mejor vámonos al salón! ¡Espérate, chuchín! ¡Yo sé que va a llegar! ¡Pero si ya van a cerrar, Emilio! ¡Sale, chavo! ¡Ya vayan a su salón! ¡No, don Memo! ¡Espérese! ¡Todavía falta Ramiro! ¡No! ¡Pues ese Ramiro a mí se me hace que ya no vino! ¡Yo tengo fe en que va a llegar! ¡Aunque se trate de un milagro tan grande como que Ramiro venga a la escuela! ¡Pues ya voy a cerrar porque ya son las siete y si no la orientadora me regaña a mí! ¡Todavía no son las siete, don Memo! ¡Según yo son las seis cincuenta! ¡Y si mis matemáticas no me fallan, faltan diez minutos! ¡Pues yo tengo las siete, chavos! ¡No, yo también tengo las seis cincuenta! ¡Ah, chavos, es que si no se me va a hacer tarde! ¡Como si tuviera mucho que hacer, don Memo! ¡Claro! ¡Tengo que tomar mi siesta de las siete y después tengo que descansar de haber tomado mi siesta! ¡Y ya después se pone a chambear! ¡No, tengo que jugar mi dominó con el profe Julio! ¡Y después tengo que jugar barajar con los chicos del tercero! ¡Y ahora sí ya se pone a chambear! ¡No, como me canso de jugar, tomo una siesta reponedora! ¡Y ya después si me dan ganas, hago el aseo! ¡Y no están contratando! ¿Qué pasó, chavos? ¡Ya llegué! ¿Y ahora por qué tan temprano, profe? ¡Es que venía caminando y vi que unos rateros estaban asaltando a un muchacho! ¿Y por qué no fue a ayudar, profe? ¡No, yo creo que los rateros podían solos! ¡Ya tres nos íbamos a ver muy montoneros! ¡No, profe! ¡Yo digo que por qué no ayudó al muchacho! ¡Ja! ¡Y que me asaltaran a mí! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ramiro, ¿qué te pasó? ¡Es que ya venía para acá! ¡Pero dos rateros me asaltaron y me golpearon! ¡Y el profe pasó y no hizo nada! ¡Es que no pensé que fueras tú, Ramiro! ¿O sea que si hubiera sabido que era yo, sí me hubiera defendido, profe? ¡No! ¡Pero por lo menos hubiera contado el chisme completo! ¡Bueno, ya me da permiso de cerrar el portón porque tengo que ir a tomar mi sier... ¡Digo, tengo que ir a hacer el aseo! ¡A ver, chavos! ¿Quién está comiendo chetos de queso aquí en el salón? ¡No son chetos de queso! ¡Son las patas de Davey! ¡Profe, ya dígale que se vaya a lavar las patas porque le huelen bien macizo! ¡Claro que no, profe! ¡Si me olieran los pies, ¿podría hacer esto? ¡Pues no te voy a andar oliendo las patrullas para comprobar si sí te huelen a ti, Davey! ¡Si quiere yo las puedo oler, profe, por el bien de todos! ¡Órale, Chuchi! ¡No sabía que tenías ese gusto tan raro! ¡No, Emilio! ¡Pero si comprobamos que Davey es el oloroso, el profe lo va a sacar del salón! ¡Está bien! ¡Eh, pero apúrate, Chuchín, porque si no va a terminar de apestar el salón a queso! ¡Ok, ahí voy! ¡Oigan, esto es muy raro! ¡David, tú no puedes hablar de cosas raras cuando dices sonichan en lugar de presente cuando pasan lista! ¡Bueno, ya, terminemos con esto! ¡Ay, qué fuerte! ¡Entonces si eres chueco chino, David! ¡Órale, a lavarte las patas al baño! ¿Y con qué me voy a lavar si nunca hay agua? Tienes razón, profe. ¡Eh, pero ya sé cómo le podemos hacer! ¡Aquí tengo taco para pie de atleta! ¿No traerás uno para pie de otaku? ¡Vamos, despierta, Chuchín! ¡Rápido, apúrate, Emilio, para que ya se ponga su zapato! ¡Ay, porque ya cómo chillan los ojos, eh! ¡Sí, profe! ¡A ver, préstamelo, Emilio, porque tú te tardas mucho, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pas su máquina, chavos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya me puede dar mi zapato, profe? ¡Sí, aquí tienes tu zapato! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 profe! ¡Le pasó todo menos que induzca a David al mundo del arco! ¡No es lo que parece, Susy! ¡Es taco! ¡Ay, señor policía, señor justicia! ¡Le juro que es taco para los pies! ¡Sí, sí, sí! ¡Límpiate, adicto! Emilio, te tardaste un montón. Nos va a tocar y nos parados. Pues si alguien no me hubiera distraído contándome sus chismes, me hubiera apurado a copiar. ¡No son chismes! ¡Es información ajena importante! ¡Ya viene el metro! ¡Rápido, chamaco! ¡Súbanse o dejen de estar estorbando! ¡Eh, qué le pasa, anciano! Primero tenemos que dejar salir. Ramiro, tranquilízate. Es una persona de la tercera edad. No me importa en qué grado vaya. Tiene que esperarse, señor. Pues será de la tercera edad, pero todavía puedo partirle su... Señor, por favor, tranquilo. Mi amigo y yo no queremos pelear. Pues entonces apúrese y dejen de estarme quitando el tiempo, par de maricones. ¡Ay, por favor! Tampoco creo que le quede mucho tiempo de vida, ¿eh? Ya, Ramiro, solo dale el avión. Vámonos. ¿El avión? A mí ningún escuincle cagado me va a estar dando el avión. No, ahora sí ya sacó boleto, viejito loco. A ver, ya se apuran. Algunos tenemos esposas tóxicas que nos ponen hora de llegada. ¡Ay, por fin una persona sensata y pensante! Profe, este señor nos quiere pegar solo porque no nos apuramos a subirnos al metro. ¡Oígame, viejo decrépito! ¿Con qué le quiere pegar a estos pobres muchachos? No, profe, espere, es un señor de la tercera edad. Ya mejor cálmese, anciano. ¿Y tú qué te metes? Me meto porque son mis alumnos. Pues entonces a ti también te la voy a partir, mendigo, cuatro ojos. ¡Ja, ja! ¿Cómo ven, chavos? ¿Listo para la macrogolpiza que le voy a dar? Nada más no se vaya a hacer del baño. Pues órale, no te tengo miedo, maestrito de Quinta. ¿No que le iba a dar la golpiza de su vida, profe? ¡Ay, chavos! Pues es que con un bastón cualquiera puede. Pero ni siquiera lo usó, profe. Lo tiró al piso. Pues por eso mismo, chavos. Cuando me resbalé con su méntico bastón se fue encima de mí a los golpes. Solo al profe le ganan una pelea a una persona de 80 años. ¡Pero pegaba como de 20! Ay, niños, ¿me dan permiso? Claro, pásale. Gracias. ¿Viste, Emilio? Esmeralda quiere conmigo. Le gusté, la traigo muerta. Ramiro, para ti todas las niñas quieren contigo. Ya no te voy a contar nada, Emilio. Eres bien envidioso. ¿Viste el tono en el que me pidió permiso? Ay, a los dos nos pidió permiso. Sí, pero cuando nos dio las gracias solo me volteó a ver a mí. ¡Ja, las traigo muertas! Pero muertas de hambre, ni un cuernito relleno les disparas. ¡Claro que sí! Una vez le disparé una chamoyada a Lisbeth. Bueno, entonces le voy a ir a hablar a Esmeralda para que le invites a salir. ¡No, Emilio! ¡Espérate! ¿A dónde vas, Emilio? ¡Holi, Ramiro! Emilio me dijo que querías hablar conmigo. Ay, es Emilio, ¿verdad? Hola. ¿Qué haces? Pues hablando contigo. ¡Ay, qué tonto! ¡Sí es cierto! Bueno, ¿y qué me querías decir? Piensa, Ramiro, ¿qué le podemos decir? Ya sé. ¿De qué color es tu suéter? No, no, eso no. Ya sé. Me voy a quedar congelado para que se asuste y se vaya. ¿Eso es sudor? Emilio, ¿qué le pasa a tu amigo? ¿Está bien? Eh, le dio la chiripiorca. Ramiro, deja de estar de payaso. ¡Ramiro! Bueno, mejor luego nos vemos. Bye. ¡Qué bueno que ya se fue! Sí, la espantaste. ¿Eso es pipí, Ramiro? Eh, no. No es sudor. Pero estoy seguro de que la fleché. ¡Uy, no, sí! Yo creo que te vas a casar con ella. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Sí. Aquí, profe, viendo cómo Ramiro fracasa en el intento de hablarle a Esmeralda. ¿De Esmeralda la de quinto semestre? Sí. ¿Vos a que el patético, bobo y perdedor del que hablaba se refería a Ramiro? Ya ves, Emilio, la traigo loquita por mí. Porque todos sabemos que del odio al amor solo hay un paso. ¿Eso es pipí, Ramiro? ¡Te sale, chavos! Hoy tenemos que terminar la actividad de ayer. Ya después, profe. Como quiera usted siempre nos pasa. Pues si no le echan ganas ya nos los voy a pasar, ¿eh? Ah, siempre dice eso, Chuchín. Tú no le hagas caso. Si terminamos los dejo salir a jugar, chavos. Mejor primero nos deja salir a jugar y ya después terminamos. Profe, ¿puedo ir al baño? No, y ya no va a haber permisos para salir al baño. Pero es que si no me voy a hacer. No me importa, hija. Ahora sí discúlpenme por la palabrota que voy a decir, pero... ¿Cuánto apuestan a que dice algo que ni es grosería? Ya me tienen hasta la ch... Y la mayoría son unos p... Que ni van a terminar la prepa. Uno se porta buena onda con ustedes y lo agarran de a juego. Pero de ahora en adelante las cosas van a cambiar. ¿Por fin va a traer dinero para que ya no nos robe nuestros lonches? ¿Tú dijiste eso, Ramiro? ¡Salte! Y le dices a la orientadora que te dé un citatorio para mañana. Pero si no dije nada malo. No, si tú nunca dices nada malo, Ramiro. Y vete por tu citatorio, ¡pero ya! ¡Sí, sí, 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 profe, ya voy! ¿Y tú, Emilio? A ver si ya dejas de ser tan nerd, hijo. Nadie te entiende con las cosas que dices. ¡Sí, sí, profe! ¿Y tú, Chuchín? ¡Ja, ja, ja, Chuchín! A ver si ya te operan el hocico porque ya me tienes harto con tu acento zipitapo. Vaya, nunca me habían dicho la verdad tan cruda. ¿Profe, puedo ir al baño? ¡N-O-N-O! Y desde hoy se han terminado los permisos para ti, Regina. Te vas a tener que traer una botella para hacer aquí en el salón, hija. ¡Eh, guácala! ¿Y tú, David? A ver si ya te dejas de comer los mocos, hijo. O pegarlos abajo de la banca porque es asqueroso. Ayúdame, chavo. Ya estiró la pata. ¿Estoy en el cielo? Bienvenido al cielo, hijo. ¡Sí, por fin ya no voy a tener que aguantar a mi mujer! Bueno, realmente a ella tampoco le falta mucho. Como dos semanas si la tienes aquí. ¡N-O-N-O! ¡Ah, chavos! Tuve un sueño espantoso. Te lo dije, Ramiro. No iba a poder cambiar un foco sin atentar con su vida. ¡Profe, profe! ¿No he visto a Emilio? Chuchín y yo lo estamos buscando. No, la verdad no, hijo. Creo que estaba en el patio de enfrente. Gracias, profe. Vamos, Chuchín. Ese se casa porque se casa. ¿Con quién se va a casar, Emilio? Espérenme, chavos. Voy con ustedes. Emilio, qué bueno que estás aquí. Amárralo, Chuchín. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero por qué o qué? Yo no les he hecho nada. Porque hoy te casas, Emilio. ¿Hoy me caso? ¿Con quién? Con Regina. Tú flojito y cooperando. ¡Me puedo parar, me puedo! Bueno, ¡me puedo parar! ¿Qué? No se te entiende nada, Emilio. Agárralo, Chuchín. ¿Pero por qué me trajiste aquí, Valeria? Yo no me voy a casar, ¿eh? Ay, no, bebé. No es eso. ¿Cómo crees? Ya, aquí está el novio, Valeria. ¿Por qué lo traen así? ¿Y novio de quién? Les juro que cuando me desamarren, me la van a pagar. Desamarrenme, ¿qué esperan? Ay, ¿qué están tramando, niños? Es que hoy es su boda. ¿Se van a casar? No, ni se les ocurra, ¿eh? Yo no me voy a casar con Regina. Y cuando yo digo no, es no. De Emilio Alvarado, ¿aceptas a Regina Castillo como tu esposa? Sí, sí, quiere decir que sí. Es que ese es un tic que él tiene. Y tú, Regina Castillo, ¿aceptas a Emilio Alvarado como tu esposo? Sí, sí, dice que sí, profe. ¿No le ves su cara de felicidad? Sí, sí, Regina. Acuérdate que me dijiste que estás muerta de amor por Emilio. Yo los declaro esposos. ¡No! ¡Que vivan los novios! Fan de su dedación. ¡Ey, detente ahí, viejo! ¡Ya no corras! ¡Te va a ir peor por evadir la autoridad! ¡Pero si yo no tiré esa basura! ¡Yo soy inocente! ¡Ayúdenme! ¡Ay, detente, Ramiro! ¡Profe! ¡Felipe me quiere meter a la cárcel por tirar basura que obviamente yo no tiré! ¿Qué pasó, profe? ¡Aquí lo tienes, Felipe! ¡Ya te lo distraje todo tuyo! ¡Nada más no te olvides de mi parte, eh! ¡A mí se me hace que usted es pariente de Ángel Aguilán! ¡Traicionero! ¡Mal amigo! ¡Primero lo voy a ir a encerrar y después le compro su pambazo, profe! ¡Me entregó por un pambazo! Apenas si lo puedo creer. ¿No tiene nada que decir? ¡Sí! ¡Que te apures, Felipe! ¡Porque ya tengo hambre! ¿Se puede saber a dónde me llevas, Felipe? ¡Ya deja de hablar, viejo! ¡Aquí te vas a quedar lo que dure la quermés! ¡Ah, ya tú sí pagas tu fianza! ¡No van a tener ni un peso mío! ¡Hola, amigo! ¡Oni-chan! ¡Por favor, no me dejen aquí! ¡Les voy a pagar la cantidad que sea lo que ustedes quieran! ¡Pero no me dejen junto con este otaku, por favor! ¡Pues tu fianza es de 50 pesos! ¡¿Qué?! ¡No tengo 50 pesos! ¡Te doy 10! ¡Tómalos o déjalos! Bueno, a veces se pierde. ¡Emilio! ¿Qué haces aquí? ¡Extorsión! Le dije al profe Julio que me diera 100 pesos o le decía a la orientadora Susi que lo vi con la maestra de inglés atrás de los salones. ¿Y tú por qué estás aquí, chuchín? Porque fue idea mía. ¡Camínele, profe! ¡Ya sabes! Si quieres salir, me va a tener que dar una mordida. Bueno, si tú lo dices. ¡Ajá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El Diosito Santo! ¿Por qué me mordió? ¡Pues tú me dijiste que te diera una mordida, Felipe! ¡Y ahora por chistosito se va a quedar ahí toda la kermés! ¡Ay! ¡Pero hay un Dios que todo lo ve! ¡Hola, chavos! ¡Ahora sí, profe! ¡Le dije que me las iba a pagar! ¡No, no, no, chavos! ¿Verdad que todos somos amigos? ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Yo quiero estar aquí! ¡Sáquenme! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Vine a inscribirme. ¡Ay, yo estoy muy nervioso! Nunca me había inscrito yo solito. ¿Crees que sea muy difícil? Nah, yo digo que son puros datos personales. Nada del otro mundo. ¿Qué? ¿En serio vamos a llenar todas estas hojas? Pero si solo nos vamos a inscribir, no a pedir la visa. ¡Chicos, pongan mucha atención a lo que rellenan! ¡Ya no se les van a dar más! Orientadora, ya me equivoqué. Copias. Bueno, a partir de ahora. ¿Qué? ¿Cómo que tipo de sangre? ¡Ay, no me acuerdo! Pues ponle que es de la rojita. No creo que seas de sangre azul, ¿verdad? No, mejor no me ayudes, gracias. Creo que era opositivo. A ver, ¿en dónde naciste? Pues en un hospital, obviamente. Pues yo nací en un metro. Es que mi mamá ya no llegó al hospital. Con razón. ¡Ay, cómo que escriba mi corp! ¿Quién se va a saber su corp de memoria? No sé si me estoy inscribiendo a la escuela o estoy concursando por un millón de pesos. Ramiro, sí trajiste tu voucher del pago, ¿verdad? Emilio, Emilio, Emilio. ¿Con quién crees que estás hablando? El profe me falsificó mi voucher de pago y no tuve que pagar ni un solo centavo. ¿Y que eso no es un delito? Chicos, quiero ver a todos con su voucher de pago en la mano para que terminemos rápido. ¿Estás seguro de que no te van a cachar, Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Estás hablando con el maestro de la falsificación. Es imposible que nos cachen. ¿Falso? ¿Pero cómo va a ser falso, orientadora, si yo mismo vi cuando sacaron ese voucher del banco? Para empezar, Ramiro, el Banco del Buenestar no tramita estos vouchers. Entonces, ¿estoy inscrito o no? Ay, pues no que era imposible que nos cacharan, profe. Yo soy el lavatripas. Qué bonitos lentes tiene, profe. ¡Hágase para allá, señor don lavatripas! ¡Usted es flojito y cooperando, profe!